La patrulla fronteriza detuvo a más de 171 mil inmigrantes en la frontera con México en el mes de marzo. Es el mayor número de detenciones desde el año 2006. Asimismo, hoy continuó la procesión. Por la madrugada cruzaron hacia Roma, Texas. 350 personas, entre niños no acompañados y familias. Y Francisco Cobos nos dice que fue un cruce con matices religiosos, como corresponde a un Viernes Santo. En medio de la noche y bajo el intenso ruido del helicóptero, 400 de inmigrantes caminaban en silencio, como si fuera una procesión justo en un Viernes Santo. Comenzaron a cruzar el río Bravo al caer la noche del Jueves Santo y siguieron llegando hasta la madrugada de hoy en Roma, Texas, un lugar que se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria. Gracias a mi Dios que nos ha guardado a todos los que venimos aquí, nos ha protegido de todas las cosas. Pero esta noche fue especial. Todos cruzaron con mayor fervor religioso, fe y esperanza, algunos llorando. Tenemos que aprender a amar a Dios primero sobre todas las cosas, porque si no fuera por su misericordia no fuéramos aquí, ya hubiésemos muerto en ese camino. Descansa ese tantito. El pastor Luis Silva acudió para ayudarlos, les llevó agua y los organizó al lado del río para hacer una oración. Ahora le pido que sea con ellos, Padre Santo, dondequiera que vayan, Padre Santo. Recordó que Jesucristo también tuvo que emigrar cuando querían asesinarlo, y lo comparó con los numerosos inmigrantes que todos los días llegan a los Estados Unidos huyendo para salvar sus vidas. Dio todo por cada uno de nosotros, y creo que en los momentos que estamos viviendo esta gente entregada a todo, vienen con una esperanza. Desde hace dos semanas el número de inmigrantes que pasan a través del río Bravo por este lugar ha ido en aumento noche tras noche. Unos 300 inmigrantes llegaron en una sola noche en la que las balsas cruzando el río no pararon. Entre ellos estaba Leslie, quien siempre llevó su Biblia bajo el brazo desde que salió de Guatemala. La Biblia fue mi fortaleza y las oraciones que le pedí a mi Padre Jehová que me ayudara en todo momento, que me ayudara a pasar todo este proceso en el camino y que nada malo me pasara ni a mí ni a mi hija. A todos los procesaron durante horas y luego los llevaron en estas camionetas, en donde continuarán su peregrinar hacia la moderna tierra prometida, hacia el sueño americano. En Roma, Texas, Francisco Cobos, Univision.